Por favor, hay 200, hay que quedado, también hay 200, a la queda, eso, vamos a ver quién los agarra, quién los agarra, hay 200 en la queda, en la parte de atrás, quién los agarra, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, 200, órale, ahí está chingado, vamos a ver, todo listo, todo listo, todo listo, señoras y señores, vamos a ver su espíritu, usted puede, usted es banda, usted sabe, usted es de los fuertes o de los grandes, vamos a ver su espíritu, dice, ábrale la puerta, ahí está, va a salir el presencial del espalope, ahí está su espíritu, tiene la revuelta, ven, qué revuelta, qué resilienteo, qué resilienteo, impresionante, sigue arriba, sigue luchando, hombre, se va, se queda, la pierna se rompó, la puerta, la puerta se corrió, marca me dio, sigue arriba, sigue arriba el espíritu, se va, se va, ayúdenos, auxídenos, me fue su espíritu, ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!